García Plaza, está viendo ya la reinauguración del aeropuerto de San Antonio de Táchira. Aquí está la viceministra de las comunas, hay eventos de comunas también, registros de comunas, hay ferias productivas del Poder Popular de las comunas también. Y por supuesto estamos aquí, esto es una importante inspección porque se trata de un medio de producción que es de la gobernación, es del Estado regional. Y como nosotros vamos a ver en breve, presidente, había sido abandonado por la gobernación anterior, el parasitismo en su máxima expresión. El gobernador anterior de la derecha prefería que los privados hicieran asfalto para entonces comprárselo bien caro, mientras que ahora se ha recuperado y volvemos a los niveles de 2008, cuando la entregó el gobernador Ronald Blanco La Cruz. Y ahora aquí, con José Gregorio Biel Mamora, de verdad que se ha recuperado y sobre todo el rol de los trabajadores y las trabajadoras, que han hecho un gran papel en la recuperación de esta empresa que estaba lista, quizá para su privatización a precio de gallina flaca, hace menos de un año. Estaba en situación de prolable. Por supuesto, los sueldos de los trabajadores no generaban ingresos, no generaban tributos tampoco para el Estado, de manera que la hemos recuperado. Nos acompaña, como usted lo dijo, el otro José Gregorio, José Gregorio Zambrano, candidato a la alcaldía de San Cristóbal. Nos acompaña también el camarada Moisés, que está por acá atrás, que es el candidato al municipio de Córdoba, que es donde nos encontramos. Está el general de aquí, que está a cargo de la Redis, Zafón, y está, bueno, el presidente, un joven cuadro revolucionario de esta fábrica, Caimta, la compañía anónima Industrias Mineras del Táchira. Aquí no solo se hace asfalto para la vialidad, que es muy importante, y que fue uno de los grandes compromisos del gobierno de eficiencia en la calle en su primera jornada. La vialidad en general, pero sobre todo la vialidad agrícola, que es una gran petición de los trabajadores del campo. Y el Táchira se caracteriza por ser uno de los grandes productores de muchos rubros, entre ellos las hortalizas, la leche, y bueno, y tantas otras cosas que se generan en el Táchira. Y bueno, y la vialidad se organizó, se instaló, mejor dicho, el órgano superior de vialidad agrícola. Y de este medio de producción sale el asfalto, salen agregados, como también salen agregados para la gran misión Vivienda Venezuela. Ya están instalando aquí una planta de premezclado para el concreto. Ya hay una también, que es de esta fábrica, hacia la frontera. Y yo quisiera, en primer lugar, que veamos los números con el gobernador, con Richard Alemán, que es el presidente de la empresa. ¿Cómo tenemos aquí? Esto está expresado en toneladas anuales. Producción de asfalto caliente. En 2008 estuvimos en 104.605 toneladas. Fíjense cómo comenzó a bajar la producción 2009, 2010, 2011. El parasitismo es el Táchira. Bueno, prácticamente desapareciendo la producción. Y fíjense cómo en el año 2013, la proyección nos da por lo menos 86.000 toneladas. Pero sabemos que los trabajadores y trabajadoras de CAINTE están haciendo un esfuerzo para superar esas 86.000 toneladas. Richard, por favor. Viendo acá la cámara, dile al presidente Maduro y al país todo el esfuerzo que ha constituido para los trabajadores y trabajadoras de esta empresa el volver a tenerla de manera activa y el que sea un instrumento fundamental para recuperar la vialidad del Estado Táchira. Con su permiso, señor vicepresidente. Saludo, señor presidente revolucionario de este gran país, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Nos encontramos acá con todos nuestros trabajadores obreros para demostrarle a todo el país y los trabajadores obreros.